A lo largo de mi vida me he sumado a varias causas y luchas. Me sumé al movimiento de madres que buscaban a sus hijos desaparecidos por motivos políticos. Me sumé a la lucha de los estudiantes para que la universidad no fuera un privilegio. Me sumé a la lucha por el derecho al voto de los mexicanos en el exterior. También me sumé al grupo de Naciones Unidas para buscar soluciones al cambio climático. Me sumé al movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador y a la fundación de Morena para transformar a México. Ahora nos corresponde sumar a quienes quieran seguir transformando a México para construir una sociedad más justa y influyente. Claudia Heyman, presidenta. Candidata de la aparición. Sigamos haciendo historia. Morena.